Chávez te informa con Carlos Chávez Siguiendo las indicaciones que nos piden vamos a cerrar los templos pero vamos a tener Santísimo Sagravento en el atrio para que lo desagraviemos y también por la tarde o noche iremos a las diferentes comunidades llevando al Santísimo Sagramento para proteger a la comunidad, bendecirla y manifestar nuestra solidaridad con ellos Sí, se van a celebrar pero entrando por la sacristía quizás los cuerpos presentes vayamos a sus casas a rezarles y ya no entrarán aquí y para las misas solamente familiares y por la puerta de la sacristía diario, diario, diario en la mañana y por la tarde se va a reservar de no tener al Señor encerrado sino que esté expuesto para que lo podamos adorar y sobre todo desagraviar por tantos pecados que cometemos a diario desde luego y sobre todo tenemos que pensar en el bien de la comunidad en la salud de la comunidad que sean comprensivos ante las indicaciones que se nos han dado es por el bien de la comunidad el bien de ellos el bien de nosotros y así como mantenemos la sana distancia tenemos que mantener la sana obediencia Chávez te informa con Carlos Chávez 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 Chávez